La educación artística y cultural es una herramienta para formar mejores ciudadanos a través de la música, a través del arte y de esta manera tratar de descubrir en ellos los valores de las personas humanas como estudiantes o como integrantes de este maravilloso programa que a través de la música no busca crear músicos sino mejores ciudadanos para construir la paz de este país. El programa departamental Dantes de Caldas tiene una trayectoria de más de 43 años. Hemos ganado todos los concursos habidos por haber en Colombia, primeros puestos en los concursos de Paipa, La Vega, Gana Poima, San Pedro. Hemos triunfado en todos estos eventos pero la idea ahorita no es de concursar para ganar sino de formar a través de unos procesos pedagógicos que ya están instaurando y creo que el mayor éxito del programa en estos momentos es poder llegar a todas las comunidades, centros poblados, veredas con el arte y con la música. Estamos replicando nuestro programa departamental en países como Perú, ya en Lima estamos iniciando con cuatro bandas sinfónicas de la mano del programa departamental Dantes de Caldas y también tenemos un convenio con la Fundación San Uri en Francia donde estamos llevando anualmente 15 estudiantes del programa departamental de bandas para que empiecen pues a escalar en su talento y en su formación artística. La sensibilidad del arte sobre todo en la música y que es nuestro caso ha permitido que los niños, las niñas y jóvenes del departamento de Caldas a través de esa sensibilidad sean personas más tratables, sean jóvenes más inclusivos e incluyentes y aparte de eso pues están formando en valores enormes. Eso ha permitido de que sean estudiantes que visualicen siempre tratamiento con los demás, el bien común, la solidaridad, la paz, la convivencia, la sana convivencia. O sea que es un programa maravilloso que lo está alejando a ellos de todos los factores de vulnerabilidad. Colombia, potencia de la vida. Colombia, potencia de la vida. Colombia, potencia de la vida.